Amigos, el título no es clickbait, vean nada más lo que tenemos aquí, que de hecho vamos a abrirlo para que vean que es verdad. Y miren amigos, aquí tenemos el Kronusen y hoy lo vamos a probar. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal están? Mi nombre es Espectacular, SPX, hablo como me quieran decir y sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial. Como vieron en el título amigos, hoy vamos a probar el Kronusen, vamos a ver qué tan bueno es para jugar. Y bueno amigos, primero lo primero, ¿qué es el Kronusen? El Kronusen es este aparatito que tengo en la mano que te permite modificar de manera digital tu control para que haga funciones que normalmente no haría. Una de las funciones que tiene el Kronus es que te permite, por ejemplo, utilizar tu mando de Xbox en una consola de Playstation o utilizar tu mando de Playstation en una consola de Xbox. Pero esa no es la principal razón por la que este aparato se volvió tan popular. Este aparato se volvió popular porque tiene una opción con la cual puedes utilizar un programa para mejorar tu puntería. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes mala puntería en Fortnite, si fallas muchos tiros, puedes utilizar esto para mejorarlo y así tener mejor puntería. Ahora amigos, ¿a qué nos ha llevado esto? A que cada vez que vemos a un pro con muy buena puntería o que da muchos tiros, se le acusa de que está utilizando el Kronusen. O hasta él mismo bromea con esto, diciéndolo que lo activó o algo así. ¡Oh my god, Kronus! ¿Pupis? No, Kronus. ¡Oh my god, Kronus! Entonces amigos, lo que vamos a hacer el día de hoy es poner esta cosita a prueba. Vamos a ver si realmente nos da aimbot, si nos mejora la puntería. Pero sí, algo que quiero aclarar es que no lo compren, no lo usen. Esto va a ser un experimento arriesgado, no se los recomiendo. De verdad, esto no les va a llevar a nada. Solo lo vamos a utilizar por términos y métodos científicos y experimentación. Sabes, yo también tengo algo de científico. Pero ustedes, por favor, no usen esto. Yo sé que pueden llegar a ser muy buenos por su cuenta. Pero antes de comenzar la partida, recuerden que me ayudarían mucho utilizando mi código de creador USPX en la tienda de Fortnite. Y neta, le quiero mandar un saludito a todos los cracks que me mandan fotos utilizando mi código. Tanto en Instagram como Twitter. Neta, los quiero muchísimo. Y ahora sí, comenzamos con el video. Así que amigos, vamos a probarlo primero en un creativito. Y antes de entrar al mapa, amigos, quiero recordarles que me ayuda mucho que dejen su like. Se suscriban y activen la campanita para que nunca se pierdan otro video. Y bueno amigos, pobrecito este tipo literal no sabe a lo que se está enfrentando. Vamos a pegarle puro headshot al crack. Miren, primero lo boxeamos. Y a ver, ¿se pudo escapar? Editamos. Le pegamos un buen. Boxeamos. 32. What? No sirve. Ah, ya empezó a servir. Ya empezó a servir con el subfusil. What? Pobrecito tipo, amigos. Literal es imposible que nos gane un 1v1. Así que vamos a ver. Vamos a bajarle 15. Vamos a buscar lo que... A ver, te reemplazo, pa. Te reemplazo, te edito, te mareo. 105. Pobrecito. Te hago así, te hago así. Le pego 20. What? Eso no estuvo cool. ¿Dónde estás, crack? ¿Se quiere curar mi compa? Le ponemos un conito. Vamos, otra killcita. Literal hicimos que se saliera. Así que vamos a buscar rápido a otro. Y miren, amigos. Aquí claramente podemos ver a otro pobre individuo que tuvo mala suerte. Así que a ver, amigos. Así que vamos a ver. Lo coneamos. Le editamos. Le metemos el subfusil. Le pegamos todo. No puede ser. Este se salió la primera ronda. Así que mejor ya vamos a una partida porque todos están saliendo. Y a ver, amigos. Estamos en una partidita. Y vamos a ver si podemos ganar una partida con esta cosa. Con el zen le puedes mover al aim assist. Entonces te lo puedes poner así super chetado. Que hasta parezca aimbot. Así que al final del video les voy a mostrar mi configuración. Para que vean qué tan fácil es usar esta cosa. A mí me daría un poquito de pena depender del cronos. Pero esto es un experimento científico. Literal, amigos. Este es el peor lugar para caer. Siempre se esconden las personas. Pero nice. Sacamos una kill. Y a ver. Ahí le fallamos un poquito. Y nice. Let's go. Dos killcitas rápido. Pero a ver. No hemos podido agarrar un subfusil. Así que eso es lo que necesitamos. Este tipo creo que va a venir por aquí. Y efectivamente lo boxeamos. Lo craqueamos. Y uy. Let's go, amigos. Estamos destrozando con la escopeta. Pero por fin tenemos nuestro subfusil. Así que vamos a agarrarlo. Y vamos a ver qué tal. A ver a mi compa que está por aquí. Le pego mucho. Le pego bastante. Wow. Ey. Crack. Crack. Un poquito de subfusil. Wow, amigos. No puede ser. ¿Cómo le voy a pegar tanto? No me la puedo creer. Qué puntería tan hermosa. Esto no es justo, amigos. De verdad. Wow. Pues sí, amigos. ¿Qué les puedo decir? Agarramos corona. Claramente esa puntería la tenemos porque practicamos mucho antes de jugar. Lo normal, lo normal. Pero sí, amigos. Obviamente estoy muy orgulloso de topear y solamente ser bueno por este aparato. Así que vamos ahí a pegarle a nuestro compa. Vamos a tirarlo. A ver. Nos tenemos que cubrir un poquito. Le subimos con shockwave. 16. Crackeado. 22. Y oh my god. Otro tipo con corona y la corona casita. Pero wow, amigos. Qué bueno soy. De verdad. Que esto debe de ser el mejor sentimiento del mundo. Solo ser bueno en un videojuego por utilizar un aparato externo. A ver, amigos. Vamos agachadito. Se va a poner a farmear. Lo craqueamos. Le pegamos mucho. Así que a ver. Vamos a subirle al compa. Vamos a craquearlo. Le fallamos la boxeada. Ahí fue mala mía, amigos. Ahí fue mala mía. Este compa ya debería estar eliminado. Vamos a subirle, amigos. Que no. El tipo se quiso bajar. Vamos a meternosle. Y lo eliminamos así. Sencillito. Vamos. Aquí hay otro tipo disparando. Que no sé qué hace. Pero igual. Adiós a casa. A ver. Vamos. Que lo craqueamos horrible. Pero a ver. Tú me estabas disparando. Wow. 1 HP. No me la puedo creer, amigos. Le estoy dando headshots desde acá. Debo de tener la mejor puntería del mundo. Y me dieron la kill. Let's go. No me la puedo creer, amigos. Wow. La deleteada que la acabamos de hacer. El tipo puso como mil paredes de esta. Y como quiera no le sirvieron. Let's go. Miren. Allá hay uno. Le pegamos 60. No podemos dejar que se cure el compa. Me la adelanto un poco. Wow. ¿A dónde fue? ¿Qué hace? Se lo van a matar. ¡Oh, la bestia! Le pegué 128. Wow. Amigos. Mi puntería no es normal. Y a ver. Me está subiendo este compa. Estoy grabando un video. Crack. Por favor, perdóname la vida. 100. Vamos, amigos. Sacamos la win. Let's go. ¿Qué les puedo decir, amigos? Esto está muy roto. Pero la verdad, amigos. Es que tengo algo que confesarles. Y sí, amigos. Es algo triste. Pero la verdad es que no he estado usando el Crono Zen en ningún momento de este video. De hecho, a ver, se los voy a enseñar. Miren, vamos a agarrar la camarita. Vamos a cambiar la escena. Y como pueden ver, aquí está mi Zero donde estoy jugando. Aquí está donde estoy grabando. Y miren, aquí tenemos el Zen. Vamos a sacarlo de la caja. Y como pueden ver, aquí está la cajita nueva. Aquí van a estar todos los cables adentro de que ni siquiera los he abierto. Vean, aquí están los cables. Literal, ni siquiera los he abierto. Vamos a echar esta cosa ahí. No puedo creer que pensaran que soy un tramposo. Como pueden ver, no utilicé el Zen en ningún momento. No sé, amigos, por qué lo utilizarían. La gente se cree buena por usar esta cosa. Así que, amigos, ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a romper. Así que, amigos, primero la seguridad. Vamos a ponernos estos lentes de protección. Vamos a tomar la camarita. Y como pueden ver, aquí está nuestro Cronus. Y, amigos, tengan cuidado. Esto puede ser peligroso. Así que solo vamos a darle unos golpecitos. Otro, otro, otro. Vamos a ver si lo podemos romper para que haya un Cronus menos en el mundo. Y miren ya nada más el daño que le hicimos. Esto ya está completamente roto, amigos. Vean nada más la parte de atrás. Está hecha trizas. Hay pedacitos volando. Así que, amigos, no usen esta cosa. No sean tramposos. Así que, amigos, si les gustó el video, espero dejen su like. Se suscriban y activen la campanita. Ahora lo que voy a hacer es enseñarles la sensibilidad que estuve usando durante todo el video. Porque, sí, eso es lo más parecido a un Cronus en mi nueva sensibilidad. Como pueden ver, tengo el multiplicador de construcción y de edición en 2.0 y 2.0 respectivamente. Mientras que tengo la velocidad horizontal y vertical de la vista en 36 y 36. También, amigos, mi sensibilidad al apuntar es de 8 y 8%. Y, por último, les quiero enseñar la Dead Zone o zona muerta. Que es de 10% en el stick izquierdo y 9% en el stick derecho. Así que, amigos, esta sensibilidad es lo más parecido a un Zen. Por favor, no hagan trampa. No sean asquerosos. Así que, ya saben, amigos. Por favor, no usen esta cosa. Los quiero mucho y los veo en el próximo video. ¡Adiós!